Y vos me dirás, ¿y eso no pasa? Y a veces no pasa. Eso me di cuenta no hace poco, te voy a contar una anécdota de una muchacha que conozco el Montevideo y me llama una noche y me dice se me termina la guardería del nene. Le digo, ¿y cómo se te termina? Me dice, sí, yo tengo un subsidio de Mides. Madres solas, hasta tres años que no entran en CAIF, se les da un subsidio. Empiezo a averiguar, la ayudo, trato de guiarla. Empiezo a averiguar en Colonia, nadie sabía nada. ¿Cuántas mujeres coloniense, madres solas, no han podido usufructurar esta posibilidad? Yo quiero estar conectada, no me quiero perder una posibilidad para mi gente. No quiero perder una posibilidad para el coloniense. Quiero estar atento a todo lo que sucede, a todo. Yo siempre digo, nosotros las fuentes de trabajo las tenemos que ayudar. Si nosotros no las ayudamos y nos desconectamos, está muy difícil que lleguen. Nosotros tenemos que acompañar cada propuesta, cada iniciativa. Porque hoy la Intendencia de Colonia no es el sector que empleo da, porque la empresa más grande, por suerte, que tiene Colonia es la privada, es el esfuerzo de la gente. Entonces nosotros vamos a estar de la persona que hace el esfuerzo, de la persona que trabaja, que trabaja desde su lugar, que todos los días se levanta temprano y que genera su trabajo, desde sus manos, desde el emprendedor, desde aquel que todos los días está laburando y luchándola. ¿Qué haría prioritaria te parece primero para encarar? Tenés un panorama, como decía el otro día Falero, este es un departamento que lo tiene todo. Ahora, a la hora de ponerse a potenciar política, vos mencionabas el tema de la pesca, ¿qué cosas te preocupan? Y digo, esto es lo primero, de las primeras cosas que voy a encarar. Primero la conexión. La conexión.